¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a comentar o vamos a dar voz a la polémica o a las declaraciones o a la toxicidad No sé cómo llamarlo, que se está relacionando o que se está uniendo con los cambios A los últimos cambios que se vienen a la jungla en prácticamente unos días a League of Legends La verdad es que son unos cambios que ya los habéis podido ver Si no, lo dejo en las notas del parche, ya son cambios que van a ser definitivos Y que realmente pretenden cambiar muy mucho, aunque mucha gente ha pasado esto muy desapercibido La verdad, porque ha pasado muy desapercibido Pero realmente creo que son cambios muy significativos Y que, y que, y que, dentro de todos los mains en la jungla Pues la verdad es que no ha sentado del todo bien todos los cambios Así que vamos a comentar un poquito, voy a dar también mi opinión, ¿vale? La introducción a los cambios de la jungla, pues básicamente los vamos a resumir de forma grande Porque si queréis, pues os vais al vídeo de las notas y lo veis O al del reward de la jungla y lo veis con mucho más detalle Básicamente han cambiado el smite, el timing, la vida, el daño que hacen los campamentos y el oro La verdad es que ahí se ha generado ya mucha polémica Porque dentro de los mains jungla, pues consideran que los cambios son muy pero que muy absurdos Por el hecho de que la jungla se vuelve más fácil, ¿de acuerdo? En cuanto a que obviamente te hacen mucho menos daño Y como ya os dije, porque esto es algo obvio Que le sumen 50 más de vida realmente es que le metas un autoataque más Es que no es algo increíble Y en cambio, pues el AD que la han bajado, pues sí que es más consistente Pero aquí vamos a abrir un paréntesis Y es que básicamente esto está hecho para lo que ya dije, gente Porque esto es muy importante Mucha gente habla sin testear las cosas antes Esto se ha hecho porque no sabemos el por qué Yo no lo sé aún Pero parece que a Riot le mola la idea de ver cosas diferentes De hecho ya lo hemos visto antes Incluso en las líneas de la botlane, ¿no? Que de golpe aparecía Syndra de Carrey Todo el mundo, madre mía, Syndra de Carrey ¿Pero qué es esto? O Cassiopeia de Carrey O Garen con Yumiya de Carrey Y es que Riot muchas veces lo ha dicho Que le gustan ese tipo de cosas Y ahora parece que Riot Se tira a la piscina Pensando y queriendo que haya mucha más diversidad de campeones Dentro de la jungla Y realmente esto favorece precisamente a eso De que muchos más campeones O que el meta no esté tan cerrado solamente a la jungla Sino que campeones, a lo mejor un campeón que estaba para top lane Como por ejemplo Darius Que lo hemos visto que le buffaron muchísimo para la jungla Pues se pueda llevar también incluso Perdón, que le buffaron para la jungla Incluso que siendo top laner Lo puedan llegar a jugar en la jungla Como Darius hablamos de infinidad Morgana, ¿quién iba a pensar que Morgana podría ser jungla? Pues pum, te la buffan para que sea jungla Entonces, todos estos cambios van orientados a eso A que la pool, a que la champion pool de la jungla Pueda ser mucho, mucho, muchísimo Más amplia dentro de League of Legends Y viendo el ritmo que hay Incluso no me extrañaría ver campeones extraños Mucho más dentro de ese rol Eso partiendo de la base esa Luego, la verdad es que aquí sí que es cierto Que lo entiendo y entiendo los cambios Porque realmente O las quejas, mejor dicho Porque realmente es algo que muchos de vosotros De hecho, os he preguntado por Twitter y demás Que ya sabéis que me podéis seguir en el primer comentario fijado He preguntado mucho ¿Cuál es la opinión de los main jungla con respecto a esto? Y casi todo el mundo se está totalmente de acuerdo Y es que la jungla se vuelve muy, muy, muy fácil De hecho, algunos comentarios pues me dicen Que han estado practicando el quiteo de la jungla para ahora nada Porque realmente es verdad Que te lo puedes hacer mucho más fácil E incluso la jungla nueva Es decir, la que va a salir No penaliza quedarte por detrás Que eso es algo que ya dijimos Además, con los cambios de Let's Might Incluso penaliza Llamémoslo así Penaliza al jugador que va por delante Puesto que no vas a tener ventaja sobre tu rival Por el hecho de que los Smites van a estar iguales Como ya sabéis, van a estar capados Siempre en cuanto se mejore al rojo o al azul Van a estar siempre en 900 de daño Es decir, se va a jugar ya Sí o sí siempre a un 50-50 de junglas ¿De acuerdo? Porque todos van a tener el mismo impacto Es más Incluso si ya de por sí antes había campeones Que eran más interesantes Hace el Smite Del propio campeón Como por ejemplo El bocado de Chogat O un montonazo de lanzas de De Kalista Pues realmente Ahora van a tener Inclusive mucho más peso Dentro de lo que es El League of Legends ¿No? Dentro del propio De la propia jungla ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Son los cambios mejores o peores? Pues aquí es donde viene El dilema La verdad Es que aquí es donde viene el dilema Porque muchos de los jugadores Por ejemplo Para mí Que no soy main jungla Sino que soy main AD carry Y si en algún momento me toca O me filian en la jungla Pues realmente No voy a sufrir tanto Quizá el jungle gap Por el hecho De que no me voy a quedar Muy por detrás En la jungla Y posiblemente Pues el tema del smite Pues vamos a estar muy igualados Pero claro Ahora nos vamos Al polo puesto De gente Que es main jungla Que lleva jugando la jungla Que se conoce todos los matchups Que se conoce todo esto Para sacar ventaja Con el jungla rival Y realmente Le va a costar Muchísimo más Es decir Se vuelve tan excesivamente fácil Que aunque le saques ventaja Al jungla enemigo Pues realmente Él te va a poder contrarrestar Luego De igual manera ¿Por qué? Porque vais a tener El mismo nivel de smite Y vais a tener El mismo nivel de todo ¿Qué va a pasar con esto? Pues lo que yo creo Es que se van a empezar A jugar Muchos tipos de campeones Y creo que van a volver Otra vez campeones Hiper ganking ¿Por qué? Pues básicamente Porque vas a tener Que incluso Estompear mucho más Las líneas Antes que Por el hecho de farmear Porque básicamente Que pierdes un campamento No pasa nada Lo vas a recuperar Con las mejoras De pérdida de experiencia Es decir Que no vas Vas a poder tener Mucho más fallo Y error En cuanto a gankeos Y te va a salir Mucho más rentable Que quedarte full AFK farming Porque realmente No te va a servir De nada Y si que vas a sacar Mucha más ventaja Cuando consigas A lo mejor Un asesinato en línea O que empieces A sacar asistencia Más que y demás Ahora también Os digo El oro Se ha visto aumentado En muchos de los campamentos Es decir Campeones como maestro G Están así Con el símbolo del dólar En la cara Y muchos Muchos más ¿No? Es decir Como digo Y he dicho al principio Se va a abrir Un abanico de junglas Increíble Pero ya también os digo Creo que se están tachando Muchos de los cambios Como locos Ridículos Y demás Y creo que Para gente que si sabe jugarlo Los tachará de ridículos Obviamente Porque se han tirado Mucho tiempo Pues haciendo macros Intentando mejorar Como jungla Aprendiéndose bien Los passing Los quiteos Y demás Y realmente Ahora que llegue Como por ejemplo yo Un bonobo De la liga panini Y que llegue a la jungla Y que pueda hacerlo Entre comillas Bien Por eso ¿No? Porque la jungla Se ha vuelto Mucho más sencillita De hacer Y realmente Pues Ahora veremos A ver Como evoluciona Pero yo sinceramente Creo que no son Para tanto Y creo que a la larga A lo mejor me equivoco Me gustaría dentro de un mes Cuando llevemos un mes De testeo Con estos cambios Pues volver al vídeo Y chequear un poco Los comentarios Porque yo creo que a la larga Dentro para los main jungla Va a ser mucho Mucho mejor Porque incluso vais a volver A recuperar Si ya de por si Es un rol Con muchísimo impacto Creo que a partir de ahora Incluso va a tener Mucho Mucho más Así que Poquito más chicos Espero que me comentéis Vosotros Vosotros Porque este vídeo Es muy importante Que lo petéis En cuanto a comentarios Y demás Para poder sacar Todo el mundo Pues ya sabéis Que la gente Entra A ver los comentarios Y demás Para cada uno Sacar vuestra opinión Con respecto A todos los cambios Que se vienen a la jungla Dentro de nada Dentro de días A League of Legends Porque así Va a ser enriquecedor Y luego Al mes Me gustaría Que volvieseis todos También Y me pusieseis todos Los que habéis testeado Pues estar Me parece mejor O estar Me parece peor Yo como digo Creo que al principio Pues oye Va a generar un poquito De controversia Lo que está generando ya Pero realmente Creo que a la larga Os va a gustar Mucho más A los main jungla Porque pienso Que vais a tener Mucho más impacto Así que Poquito más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Comentadme Todo eso Y nos vemos En el siguiente Adiós